Quedan pocos días para participar por este pase estelar de rivalidades en el cual puedes estar obteniendo a Roberto Carlos 103 de GRL totalmente gratis Aparte de las demás recompensas que se nos estarán otorgando en este pase estelar que la verdad está bastante chetado Y si tú lo que quieres es ganártelo, participar, lo único que debes hacer es ingresar al link que está en la descripción en donde dice sorteo Una vez hayas ingresado a ese link, cumples con los requisitos que se te piden y listo, ya estarás participando Así que te veo en el sorteo, muchísima suerte crack El día de hoy les traigo la tier list del peor al mejor extremo derecho dentro de FIFA Mobile 22 Les había comentado anteriormente de que ya iba a estar actualizando las demás posiciones Ya hemos hecho de extremo izquierdo y también hemos hecho de delantero centro Hoy toca extremo derecho y si este video es de tu agrado, si esta tier list te sirve para saber que extremos derechos escoger en tu equipo No olvides suscribirte y dejar también tu me gusta porque de verdad que sería de mucho apoyo Ya estás viendo en la pantalla lo que vendría a ser la tier list del peor al mejor extremo derecho en FIFA Mobile 22 Actualmente vemos 5 categorías, la verdad es que estas las he estado cambiando constantemente Para saber a final de cuentas para mí cuáles vendrían a ser las mejores categorías Y poder explicar de una mejor manera a cada jugador cómo se relaciona con cada categoría Entonces vámonos rápidamente a decir de que esta tier list está basada rápidamente en mi opinión personal Por acá vemos lo que vendría a ser la primera categoría Cartas que no debes de fichear, jugadores que no recomiendo Por acá vemos a David Beckham, 94 de GRL y cono medio La verdad es que esta carta de Beckham le falta bastante ritmo Siento de que también el tener 3 de skills y 3 de pierna mala Siendo su pierna la izquierda, la mala, siendo extremo derecho Eso está mal porque el posicionamiento no es el adecuado Pues la verdad es que vendría a ser lo que más lo mata Aparte de que también le falta muchísimo ritmo Creo que de los peores extremos derechos que hay en el juego a día de hoy Gabriel Jesús, 93 de GRL Básicamente va a tener casi el mismo problema que este David Beckham Aparte de que siento que las cartas Team of the Week a día de hoy ya no llegan a rendir tanto Vemos a este Edwards, 94 de GRL, extremo derecho Este puede llegar a ser un poquito mejor que Beckham y que Gabriel Jesús Pero lastimosamente el físico es bastante malo Con un toque, con un choque, ya sea un lateral o un defensa central Este se va a ir para el suelo Sterling, 92 de GRL Malas estadísticas, a día de hoy siento que ya no rinde Y le pasa lo mismo que David Beckham Su pierna buena es la derecha Y siendo extremo izquierdo lo mejor es de que su pierna buena Sea a la izquierda Al tener 3 de pierna mala Pues la verdad es de que lo mata Vemos a este Caligiuri La verdad es de que es una carta que le falta muchísimo ritmo Hoskins, 91 de GRL Tiene estadísticas realmente malas Y por eso se ubica en esta categoría Y por último vemos a Dama Traoré, 91 de GRL Que lo que le vamos a ver básicamente a esta carta Vendría a ser el tema de su 2 de pierna mala Y esto es a final de cuentas lo que termina por matar Por hundir a este Adama Traoré Aparte de que siento que las cartas de este evento ya no rinden actualmente Siguiente categoría, cartas que no me gustan del todo Acá vamos a estar viendo bastantes extremos derecho Y le voy a estar diciendo prácticamente lo que tendría a ser mi opinión Respecto de cada una de estas cartas Saniolo, 97 de GRL A este yo lo tengo en mi equipo Lo he utilizado bastantes veces Me ha marcado muchísimos goles Pero a final de cuentas lo que no me gusta de este Saniolo Es que tiene 3 de skills y 3 de pierna mala Y esto a final de cuentas Créeme que para afecta muchísimo para un extremo derecho Lo mejor para alguien que juega en la banda Ya sea como MI, extremo izquierdo, MD o ED Que vendría a ser extremo derecho Que es la posición de la que estamos hablando Es que tengas 4 de skills Con 4 de skills Una carta puede llegar a tener un mejor rendimiento Vemos a Sterling 96 de GRL A esta carta tiene malas estadísticas Y aparte le pasa lo mismo que al Sterling Team of the Week De que su pierna buena es la derecha Y siendo extremo derecho Lo más conveniente es que fuese la zurda Pero pues tiene 3 de pierna mala Jeremy Pino, 3 de skills 3 de pierna mala Y lastimosamente mal físico Zar llega a tener 3 de pierna mala Y esto lo va a matar Es una carta que corre bastante Pero a final de cuentas El 3 de pierna mala en la pierna izquierda Es lo que más le afecta Recomiendo que, bueno Si tienes una carta así La uses mejor de extremo izquierdo ¿Vale? Si es que llegas a tener una carta Que tenga 3 de pierna mala en la izquierda Siendo extremo derecho Belarabi 94 de GRL La verdad es de que esperaba muchísimo más De esta carta estadísticamente En FIFA pasados Era una carta bastante rota Y a día de hoy La verdad es de que ya no queda nada de eso Belarabi 94 de GRL 3 de pierna mala Es una buena carta Pero siento que ya poco a poco Se está quedando atrás Siganop y también este Marés 93 de GRL Son cartas de eventos Bastante viejitos Como lo fue la UCL Entonces también Ya se están quedando atrás Y el mismo caso Con el Tecatito Corona 92 de GRL Que aunque tenga 5 de skills Y 5 de pierna mala Sus estadísticas de tiros Son bastante flojas A estas alturas En la siguiente categoría Estaremos viendo Buenas cartas Cabe aclarar de que Algunas de estas cartas Llegan a tener Alguno que otro defecto Vemos rápidamente A lo que vendría a ser Honorat 98 de GRL Es una muy buena carta Pero el defecto principal De este jugador Es de que Llega a tener 4 de pierna mala En su pierna Izquierda Entonces Le pasa literalmente Lo mismo Que a Sterling Que a Jeremy Pino Que al propio Sar Y eso créeme Que afecta muchísimo Entonces recomiendo Que a este Honorat A este Correa Y también a Luis Figo Que les pasa literalmente Lo mismo Los usen en partido Como extremos Izquierdos Para que su pierna buena Se asemeje Al momento En el que ustedes Vayan a tirar Porque lo vuelvo a decir Este Honorat Tiene 4 de pierna Buena Perdón 4 de pierna mala En lo que vendría a ser Su pie izquierdo Y el siendo Extremo derecho Lo más común Es que use más La pierna izquierda Entonces cuando Efectue Un disparo de calidad O un tiro Lo más probable Es de que le pegue Con la pierna izquierda En donde tiene 4 de pierna mala Le pasa la misma Correa Y le pasa lo mismo A Luis Figo Luquevacchio 95 de GRL Es una carta De muchísimo ritmo De verdad Muchísimo Muchísimo ritmo Es una carta Muy rápida Pero lastimosamente Han llegado Algunas cositas Que no me terminan Del convencer Del todo Con esta carta Y es que A final de cuentas Siento yo De que Lo que vendría a ser El físico Me parece Muy 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 poquito El tema Del pase También me parece Muy muy deplorable Siento que Para un extremo derecho Tener un buen pase También es un poquito Clave Entonces esto A final de cuentas No me llegó A gustar Aparte de que Los work rates Que tiene No se me hacen Del todo buenos Lo vemos con 3 de pierna mala Pero pues Lo bueno Es de que Él si es zurdo Vámonos rápidamente Con David Neres La red flag Que le voy a ver A este David Neres Es el tema Del físico Tiene 3 de pierna mala Pero su pierna Buena Vendría a ser la izquierda Así que no hay Mucho problema Del todo Pero el físico Si es bastante Lamentable Vemos a Rodrigo Y Di María Player of the Month Que a día de hoy Estas cartas Siguen rindiendo Bastante bien Siempre y cuando Los hayamos Mejorado Bastantes de rango De verdad Estas cartas No tienen red flags Son bastantes Buenos Entonces Tanto Rodrigo Como Di María Uno con agilidad Otro con el refuerzo De velocidad Si mal no me equivoco Que vendría a ser el fideo Rinden Bastante bien Claro que Las voy a recomendar PP 94 de GRL En total stats Realmente no es el mejor Que digamos Pero aún así Llega a ser Una muy buena carta De verdad Si me ha dejado Un poquito de dudas A final de cuentas Este PP Pero aún así Yo lo veo bastante bien ¿Cuál es su red flag? Principalmente El tema del físico Si David Neres Tenía poco físico Este PP Va a tener Muchísimo menos físico Vamos a ver A Eric Bailey 93 de GRL Que en lo que a mi respecta Es mejor que PP Lo recomiendo muchísimo más Es una muy buena carta Lastimosamente Siento que la potencia De tiro Es algo Que le va a faltar A este Bailey Vamos a ver A Mohamed Salah Este Versión TOTI Premium Normalito Y la verdad Es de que Este Salah A día de hoy Pues sí Te va a rendir De una manera Muy distinta Ya no es lo mismo Vale O sea A día de hoy Creo que ya no vale Tanto la pena Es zurdo Eso es lo bueno 3 de pierna mala 4 de skills Y las estadísticas Realmente son bastante pasables A día de hoy Una carta TOTI Pues me dirás tú Pero bueno Es Salah Rinde Vamos a dejarlo así Si me pones A Bailey De 93 O a Salah TOTI Yo me quedo con Salah Vamos a ver A Vishka 93 de GRL Creo que De los mejores intercambios Calidad-Precio Que aparecieron En el evento TOTI Muy bueno Este Vishka Lo único malo Que le veo Vendría a ser El tema De los links Vale El tema De la química Pero pues igual Al ser una carta TOTI Linkea Con todos Los jugadores Que tenemos En el juego Pero aún así Pues no llega A la química máxima Madueke 92 de GRL Es una muy buena alternativa Para las personas Que van comenzando En el juego Buen ritmo Buen tiro Buena agilidad Sin lugar a dudas De los mejores extremos Derecho Calidad-Precio Y lo mismo Con este Hito 91 De GRL Que es una bestia total De verdad Si tú estás empezando En el juego Esta es tu mejor alternativa Porque es una bestia Es calidad-Precio Está bastante rotísimo Muchas personas Este Lo llegaron a usar Lo único malo También es el tema De su estilo de química Pero fuera de eso De verdad Muy 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 recomendado Ese Hito Pasemos a la siguiente categoría Y nos vamos rápidamente Con lo que vendría a ser Las cartas rotas Acá considero Que son extremos derechos Que llegan a tener Muchísimo potencial Y que son bastante buenos Estadísticamente Y en cuestión de rendimiento Candreva 99 De GRL Es una muy buena carta Llega a tener El refuerzo de habilidad De velocidad 4 de pierna mala 4 de skills Única red flag Que le veo Vendría a ser El tema del físico Ya que para el GRL Que tiene Lo veo un poquito bajo Nos vamos rápidamente Con lo que vendría a ser El italiano Verardi Tots Vale Posición extremo derecho Mismo refuerzo De habilidad Que el propio Este Candreva Lo vemos con buen tiro Buen pase Buena agilidad El físico Si ya es mejorcito Lo único malo que le veo A esta carta Es el tema De su 3 de pierna mala Pero no nos preocupemos mucho Porque esta carta Su pierna buena Vendría a ser La izquierda Entonces Está perfecto Pedro 97 De GRL Está rotísimo Todo lo tiene bien Simplemente Tiene una red flag Que se llama Resistencia De verdad Este Pedro Se cansa bastante rápido Y siento que vendría a ser Lo único malo Que le veo a esta carta Fuera de todo Déjame decirte Que es perfecto En serio Pocos extremos derechos Que sean perfectos Ahí en el juego Y este Pedro Alcanzaría la perfección De no ser Por su poca resistencia Vemos a Dembow 96 De GRL Carta Tots Esta también Está bastante Chetada Lo vemos Con refuerzo De habilidad De control De balón 96 De GRL Para este Dembélé 5 de pierna mala 5 de skills La verdad Es de que Es una carta Muy poco usada Vale Déjame decirte Que he visto Muy pocos Dembélé A día de hoy En el meta Actual O inclusive Hasta en divisiones Más bajas He visto muy pocos Dembélé Pero este Déjame decirte Que está bastante Roto Messi Totti A día de hoy De las pocas cartas Totti Que siguen rindiendo Ya poco a poco Se va pagando Se va quedando atrás Pero aún así A día de hoy Está bastante bien Y por último Vemos a Kulusevsky Que en lo que a mi respecta Vendría a ser El mejor Extremo derecho Calidad Precio Que podemos obtener En el mercado Vale aproximadamente Menos de 10 millones De monedas Si mal no me equivoco Y tiene un rendimiento De dioses Si me preguntas Entre Messi Totti Extremos derechos Si mal no me equivoco Por ahí Más o menos Entonces es muy bajo Para hacer un icono Prime Salah Utots El mejor Extremo derecho No icono Prime Que tenemos En el juego Esta carta Es una locura Excelente refuerzo De habilidad 5 de skills Y 5 de pierna mala Buen físico Buena agilidad Buen pase Tiro y pase De locos Excelentes Work rates Es el mejor Extremo derecho Que puedes encontrar Ahora mismo En el juego Nadie Ni nada Le hace competencia De verdad Un monstruo Vemos a Mohamed Salah En esta ocasión Versión Tots normal 98 de GRL Tots titular Refuerzo de habilidad De agilidad Si mal no me equivoco Igual si me llego A equivocar En algo Háganmelo saber En los comentarios Pero pues si Este Salah También está bastante roto El físico Es lógicamente menor Tiene sentido 4 de skills 4 de pierna mala 107 en ritmo El tío Está bastante bien El pase También está bastante bien Excelente agilidad Y también Buenos work rates Messi Cata Tots Esta carta Es superior a Salah Vale Muchísimas personas Me han dicho Si me quedo con Messi Tots O me quedo con Salah Tots Y si hablamos De sus versiones De Tots normal Pues Messi Si le llega a ganar En lo que a mi respecta A Mohamed Salah Refuerzo de habilidad De velocidad 4 de pierna mala 4 de skills Buen ritmo Buen pase El tiro es de dioses Y también Una buena agilidad Lo único malo Que le veo Vendría a ser El tema De el físico Ya que siento Que es bastante corto Pero pues Igual no le podemos pedir mucho Y lo que más me ha gustado De esta carta Vendría a ser El tema De sus muchos Rasgos especiales Porque de verdad Este Messi Tots Está abundante De muchísimos Rasgos especiales Jadon Sancho 98 de GRL 5 de skills 5 de pierna mala Buen tiro Buen pase Esta carta Es literalmente Perfecta Pocos extremos Derechos Hay perfectos En el juego Lo vuelvo a decir Uno de ellos Podía haber sido Pedro Pero pues Lastimosamente Por el tema De su Este Resistencia No lo fue Quizás Un ejemplo Podría ser Salah Utots Y acá tenemos Otro Jadon Sancho Que es una carta Realmente rota Agilidad de locos Buen pase Buen tiro Y buen ritmo 5 de skills 5 de pierna mala Excelente refuerzo Habilidad Buenos work rates Y el físico Está bastante decente Ya por último Vamos a estar viendo A Messi Toti Bueno Messi Utoti Que para los que no sepan Este Messi Utoti Llega a ser Bastante superior Que la versión De Messi Tots Ya que este Llega a tener El refuerzo De habilidad De agilidad Y llega a tener Mejores estadísticas Y mejor rendimiento Que Messi Tots Ya que estadísticamente Está comprobado De que este Messi Utoti Si es mejor Que el Tots En ritmo En tiro En paz Agilidad Etcétera Etcétera Y lo mejor de todo Es de que este Messi También cuenta Con todos Los rasgos especiales Que tenía El Messi Tots Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!